Y además conocerán a un joven como pocos. Tiene una voz extraordinaria que conquista al mundo. Seguimos recorriéndolo en una hora. Volvemos con más del Rojo Vida. Amigos, esta historia nos encanta porque nos vamos a ir todos a Londres a viajar, donde hay un joven soprano venezolano que está dejando boquiabiertos a quienes escuchan su impresionante voz. No, y qué impresionante. Se trata de Samuel Mariño, que tiene una cualidad única, que lo hace destacarse en los principales escenarios del mundo. Juan Carlos Bejarano lo entrevistó en exclusiva. Aquí está. Samuel Mariño es un artista extraordinario, con una voz única. Mi voz causa esa sensación de amor extremo o odio. Yo no, en mí, no hay punto medio con mi voz. No hay punto medio. Lo califican como sopranista por la tesitura de su voz, parecida a la de una soprano. Yo ni sé qué es lo que es un sopranista. Yo solamente sé que yo canto muy agudo. A veces están agudos que me duelen los oídos. Este joven venezolano de 29 años ha conquistado los escenarios más prestigiosos del mundo, pero en su natal Caracas tuvo que enfrentar una complicada adolescencia, ya que su voz no cambió como la de sus compañeros. Me quedé con la voz de preadolescente, yo creo. Yo creo que mi voz hasta ha evolucionado, se ha vuelto menos aguda. Antes hablaba más agudo. Pero lo que pasó es que no me bajó la laringe completamente. Y entonces me quedé con esta voz aguda. Médicos expertos le ofrecieron tratamientos y hasta cirugía para agravar su tono. Pero Samuel encontró en la música clásica el lugar preciso para aprovechar una voz que era motivo de risa para algunos. Hace 10 años llegó a París para completar sus estudios musicales y tomarse el mundo de la ópera. Durante la pandemia se dedicó a grabar su primer trabajo discográfico titulado Sopranista y por el cual compitieron las principales disqueras del mundo, pecantándose por Universal Music, con quienes grabará siete álbumes. Nos hicieron una oferta y bueno, aquí estoy y me tratan súper bien y es súper, súper chévere, sí. Estoy en el mismo label que Lady Gaga. Exacto. Y que los Beatles y los Rolling Stones. Y que los Beatles y los Rolling Stones. Para Samuel, lo más importante es inspirar a quienes son diferentes. No sé, no me pregunten. Yo no sé cómo esto funciona en realidad. Yo, para mí esto es magia. Mira, para mí esto es magia. Y menos sepa cómo funciona mejor para mí. Porque siempre quiero guardar esa sensación mágica dentro de mí. Desde Londres, Inglaterra, Juan Carlos Bejarano, Telemundo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por este reportaje tan bonito como los padres guiamos a los hijos increíbles. Y yo me imagino que esas personas que se reían de él, ahora tienen que realmente quedarse impresionados. Después que sepan que Samuel vive entre Berlín y París y que se encuentra en Londres haciendo maravillas con su carrera. Y me parece maravilloso. Producciones y su segundo trabajo discográfico. Oye, es algo maravilloso. De verdad que sí, le calla la boca a todos aquellos que se burlaron de él en su tiempo. Él además cuenta con una participación del reconocido guitarrista brasileño Plinio Fernández en este disco. Pero no descarta la posibilidad de trabajar con directores musicales de alto renombre como su compatriota Gustavo Dudamel. Así que estamos seguras que todo lo que quiere lograr, pues eso le va a suceder porque tiene una voz realmente única en el mundo. Sí. Me encanta. Preciosa, de verdad. Qué linda historia.